¡Hola! ¿Qué tal amigos? R. Gogeta está de nuevo a cuenta con ustedes. A pesar del tiempo de que estuve un poquito ausente, pero bueno, me da mucho gusto de que me estén acompañando en este momento. Bien, y lo prometí desde deuda, les vengo a mostrar las batallas que formaron parte del evento pasado que hicimos en la página de Facebook, el desafío R. Gogeta. Muchos de ustedes me han pedido, oye, utiliza tal equipo, utiliza tal, 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 pero pues ahora era mi turno, ¿no? ¿Por qué no pedirles yo a ustedes que utilicen equipos que he utilizado yo con anterioridad? Por ejemplo, es el caso de Byron. Ah, una cosa que tengo que decirles antes, lamento no haber podido recuperar los archivos que hice en vivo. No sé qué demonios pasó con la cámara y con el archivo. Yo pensé que se habían guardado perfectamente, pero creo que la cámara tuvo problemas con el lente y no lo grabó bien, y ni siquiera se oía bien. Y dije, no, esto no sirve. Mejor lo explico con detalle. Además, creo que hasta me salieron una que otra grosería y no, no, yo respeto mucho a nuestros compañeros. Además, me llenaron de nostalgia. Por ejemplo, Byron, que utilizó un equipo que al principio, en el combate, dije, ¿qué equipo es? Vamos a darle play. Dije, ¿qué equipo es? Ya no me acuerdo. Ok, tiene unos cuantos siniestros, pero espera, ¿cuáles? Ya hice un poquito de recuerdo, y dije, resulta que es el equipo de los espantos. Y el equipo de los espantos tenía enfrente al equipo de la furia de Sudogudo. Pero bueno, ahora sí que, pues, mi estrategia es más que predecible, la de él no tanto, porque tenía la ventaja de que yo ya no me acordaba de esa estrategia, en qué consistía, y además tenía, bueno, era una batalla entre pranksters enfrente, y, pues, no podía yo hacer mucho que digamos. Solo me limité a decir, no, pues, pues, está chido, me encajando, me está genial. Un ferch acá, shiny, y me vi a ver el intentando hacer algo, pero, pues, la neta estaba muy complicado. Y ya después de que vi el sol, pues, dije, no, pues, está bien, hace calor, hace calor, pero ni siquiera ni limonada traigo, me va a doler. Sí, va a doler, y va a doler, como diría una profesora, una antigua profesora de inglés, ahora sí que, ni babita, porque no va a resbalar, ¿esto va a doler? Y luego, yo pensé que iban todos derechos con, con Melstick, pero no, decidieron utilizar Hitwave, ya saben, con la habilidad de Megajundum, y todo eso, y, pues, bueno, pues, estaban haciendo muy bien su trabajo. Ya desde el principio de que vi esa estrategia, dije, no, pues, ya voy a perder. De hecho, Byron creo que me comentó, no estoy muy seguro, que su, que este equipo lo hizo muy rápido, no estoy muy seguro, no me acuerdo exactamente cómo me lo explicó, pero lo hizo rápido, y simplemente dijo, no, pues, yo quiero participar en el evento, yo quiero que mi equipo forme parte de, el canal, y, pues, tarde, pero más vale tarde que nunca. Y ahí mi panzoncito, pues, ahí haciendo su luchita, y también mi Spindan, dije, bueno, no nos vamos a quedar, a quedar con un 6-0, ¿no? Y mi pobre Slowbro, mega evolucionado, pero este Slowbro me lo regaló un amigo, y no es así de 6 IVs y esas tonterías, no, es, este, un Slowbro normal, de esos que aparecen en la, en las hordas, creo que es en Pokémon X cuando, cuando a él le apareció, y, pues, no, pues, hay que, no hay que hacerle el feo, resiste, pero no los ataques especiales, y mucho menos de un Houndoom que está, con su máximo poder, gracias al, al clima soleado. Y Deoxys, pues ya saben, que es la estrategia de nuestro amiguito, colocar el espacio raro, pero, pues, pero si no nos va mal, si no, 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 si no nos va bien, pues, ni qué hacerle, ¿no? No me acuerdo, ¿qué hizo Deoxys? Creo que nada más apare, ah, de veras, que me obligaron a aparecer, bueno, Kid Gaur, ese ataque que le hayan puesto a Acrobat, es muy bueno, ya lo verán en un, en alguna batalla siguiente, y ya cuando ve a Magdiena, sí, este es el equipo de los espantos, o sea, recuerdo a ese Pokémon, y sí, cuando lo vi con Moxie, pues sí, lo voy, aunque yo recuerdo que al mío, le coloqué, este, ¿qué le coloqué al mío? Fly Forb, creo, me puse a pensar, ¿por qué demonios no hice que Deoxys se utilizase Trick Room? Hubiese sido mucho mejor para mí, espera, ah, ya me acordé, ¿por qué Deoxys no tiene Trick Room? Ya me acordé, se me olvidó ponerlo, ahorita van a ver el resto de las peleas, bueno, utilicéla para imitar la habilidad de Sable Light, yo creo que nada más hice tiempo ahí, la verdad, y luego apareció Captain Needle Arms, aguanto muy bien, que este, a personas que vieron ese video del Sudogudo, y que querían presenciar cómo peleaba, eh, Bidoof, digo, B-Battle, pues ahí está, si lo entrenan bien, bueno, depende de su punto de vista, pues les sirve bastante bien, al pobre Sudogudo, pues chale, ya me lo estaban choleando, ya le quitaron su weakness policy, y, I am Grass, no, 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 I am Groot, no, es I am Grass, ¿no les ha pasado que aquí, eh, que a veces algunos confunden a Sudogudo todavía como planta? Bueno, ahí decidí rendirme, porque realmente ya no podía hacer nada, yo tengo honor, yo me, cuando se veo así, me rindo, no escapo, además porque tenía otras personas esperando, no hay que ser tampoco grosero, bueno, esa fue una derrota muy, muy fuerte, veamos el siguiente equipo, ah, antes, eh, este equipo, para los que se preguntaban, ¿por qué no lo vi completo? Es que no lo han, pues, no lo han visto con atención, muchachos, eh, este equipo, si aparece en uno de mis videos, y de hecho, fue en una batalla, en la que peleé contra ustedes, igual, la vez pasada, que luché contra ustedes, apareció este equipo, jajú, nada más que, creo que no apare, el que no apareció en ese video, fue, Bok, y, y Dragonite, y, bueno, pues, vamos a narrar el combate, que fue contra Clover, bueno, ahí avísame compañero, estoy diciendo bien tu, tu nombre, de usuario, tú eres de los fans así, de hueso colorado, y pues sí, tampoco, tampoco puedo, portarme de forma despectiva, tengo que decirlo, como es, ahí avísame porfa, en tu comentario, y también muchachos, vayan colocando sus comentarios, sus opiniones, que hubiesen hecho, en mi caso, o que equipo hubiesen, este, utilizado, si, hubiesen participado, en el evento, este evento, lo hice un día sábado, y, pues, como les expliqué, en esa ocasión, pues, ya no podía, hacer, este, más peleas, después, porque tenía un poco de, de trabajo, ya, uno que entra a la universidad, pues, ni modo, hay que chambear, hay que charle, bueno, me dio miedo, porque, sinceramente, Clover, tenía, me puso enfrente, uno de mis equipos, más poderosos, y dije, y bueno, me, me, me percaté, de que venía un trick room, pero, después de que vi a Gardevoir, que podía yo, evitar esa cosa, porque mi Gardevoir, viene in prison, que, como es en, en español, no me acuerdo, pero es para anular un ataque, ok, pero, en lugar de colocarle, in prison, para bloquear ataques, como trick room, con Gardevoir, le dejé round, no me acuerdo, como es en español, creo que canon, algo así le dicen, y dije, no manches, que idiota, con canon, se hace una estrategia, como la que, como la del equipo, igual de Pokémon Omega Rubik, creo que se llama, la del japonés, que se respeta, así se llama el video, cuando utilizas combos de round, pero, como no había aquí, con Rob, dije, que imbécil, porque se me olvidó, ponerle trick room, y todo por eso, me tocó, un poderosísimo baño, dije, no manches, tengo enfrente, uno de mis mejores equipos, como demonios, pretendo, enfrentarlos, si no, no tengo con que, eliminar, eh, la parte más elemental, que es, este, evitar trick room, aunque de hecho, a Amazon, pues si le dolió bastante, creo que ha comido, mucho maíz, y pues, la plantita le dolió, aunque Greninja, también se tuvo que ir a descansar, buen trabajo Greninja, y a Mok, lo tengo precisamente, para hacerle frente, a algunos equipos trick room, él es lento, y se hace pequeñito, se hace pequeñito, bien, ahora viene mi mega fercho, en honor a un muy buen amigo, que de hecho, lo vi hace poco, si de pura casualidad, está viendo este video, le mandamos un gran saludo, el fercho, hiper fercho, mega fercho, un excelente, compañero, muy bien, Gumi, que viene siendo, la poderosísima, bueno, no sé si es hembra o macho, pero es liki liki, ya saben, las yolis, vienen a explotar, y yo pues, no sé, lo que pensaba, era atacarla, el trick room, ya tenía, unos cuantos turnos avanzados, pero ya no pude hacer nada, en cuanto me quemaron, dije, chin, ya va a bailar verde aquí, ay, espéreme, espéreme, el 3DS, está acabándose la pila, no vaya a ser que, que se corte, a ver, espéreme, espéreme, quítate, estorbo, donde está la, ahí, bueno, salió fragancia, pues entonces les voy, narrando el resto, ahí está, ahí está, ahí está, se movió un poquito, no se preocupen, ahorita yo lo arreglo, y mientras vamos recibiendo, el aero, este, y slash, y yo me voy haciendo pequeño, ay, perdón, se nota que no preparé, esto, verdad, bueno, ya no podría yo hacer otra segunda toma, porque aparte de que los videos son largos, no creo que lo que acabo de decirle, lo pudiese volver a decir otra vez, estoy improvisando, ya saben que ese es el asunto, yo solo hago una toma, yo lo digo de un calón, pues le vamos echando, como va saliendo, como va surgiendo, en el video, bueno, fragancia, utiliza el seibo, yo creo que, que es un ataque muy prudente, para un aromatiz, si se trata de, de anular un movimiento, que nos esté fastidiando, eso es muy bueno, aero, por parte del, x-lash rival, mok no se pudo mover, y me anularon mi braver, muy buen movimiento, por parte de los enemigos, ahí, ajá, ya, filosa, fragancia, y buggy, son los pokemon, yo utilizo snatch, no me acuerdo, porque utilice snatch, no, no me acuerdo, ok, x-lash, ah, si, si, ya me acuerde, ya me acuerde, porque pensé en la posibilidad, de que x-lash utiliza, c- white guard, ajá, dije, si le robamos el white guard, pues nos va a ir mejor, pero no, lo bueno es que pudimos quemar a buggy, para eliminarlo rápido, y a fragancia le vamos a quitar todo su hp, con el poison jaf, de, de mok 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 mok, y, bueno, lo inevitable, han colocado de nuevo su espacio rara, el trick room, ah, luego la lluvia se ha detenido, ah, quien se me, ah, si, mok es el que se recuperó de su hp, miren lo que pasa cuando no llevas a alguien que te, que te anule los efectos del trick room, dije, chingumi, está a punto de explotar, yo utilizo snatch, jejeje, eh, dos clubs, intenta, atacarnos un poquito, nos robamos el super poderosísimo belly drum de, de este, de, ¿cómo se llama? ah, gumi, 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 eh, aumentamos más nuestro ataque, filosa se pone en el modo de ataque, stain chains, y, utiliza iron head, y yo no sé, nuestro amiguito tuvo tanta suerte, tanta suerte, pude haber ganado, pude haber ganado, pero, mi volcarona le dio miedito, si, se hizo pequeñita, y pues, retrocedió, pudimos haber ganado, si tan solo hubiésemos eliminado, a, xlash, bueno, dos clubs se fue a dormir, ajá, y, lo inevitable, yo iba a utilizar snatch, lo que yo quería hacer, es un combo, de snatch, algo así como lo que viene, en la siguiente pelea, para evitar ese, golpe, inevitable, así como que, la yoli se explotó, como a mi yoli, demonios, mi volcarona se, fue a dormir, volcarona, mega vercho, lo siento muchacho, lo que yo quería hacer, era un combo, o sea, de que monk, atacase primero, y, crobat se robara el minimise, para poder evadir, la explosión, o la, tener la posibilidad, de que evadirlo, y bueno, ahí me rendí, porque no tenía nada, para pegarle a Xlash, tenía Poison Jaffe, y Power o Punch, no tenía nada, para pegarle a Xlash, por eso me rendí, y la última pelea, gracias Clover, por esa buena pelea, fue muy emocionante, y nostálgico, tú tienes un equipo muy bueno, otra muy buena propuesta, de ese equipo, y el siguiente es, Matón MX, que con él, lo interesante, es que fue la revancha, en el video pasado, él logró derrotarme, y al igual que la vez pasada, él fascina en los Toki Keys, pero, vamos a echarle, al combate, gracias a mis amigos, son las tres peleas, y esta es la última, de toda la gente bonita, que participó, en el evento, muy bien, ahora saco, aquí ya si, aquí si recuerdo, que le cambié ya, el Trick Room, ya me dije, como serás imbécil, porque no le cambié, este Trick Room, ahora ya se lo cambié, bien, Gordobor, ha imitado la habilidad, de Klefki, que está en el nivel 27, a ver esta acá, bien, Gordobor, Mega Evoluciona, sí, 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 algo muy fácil, de deducir, Mega Fercho, utiliza Snatch, y Klefki, usa Thunder Wave, contra nosotros, Mega Fercho, aparentemente, se ha paralizado, pero no, ya se tenía, que comer esa vallita, estaba, un poquito, le hacía falta, hacer un poco más de ligero, le digo, a Matón MX, le fascina utilizar, TogX, y creo que les gusta, escafearlo, y bueno, ahora sí que, recuerdo que la vez pasada, no me dejó moverme, por aquello del, Air Slash, Air Slash, Air Slash, ok, ay, fue, fue genial esta batalla, porque me hizo acordarme del, del equipo piedritas, justamente eso es lo que yo quería hacer, en la batalla pasada, que, que Crobat se quedase con el Minimize, de Mug, y ahora, adivinen quién salió, Braver, Braver, use Braver, y contra quién utilizó, pájaro osado, oigan, es cierto, ustedes amigos que les fascinan los memes, y demás cosas, ¿por qué todo mundo hace memes, haciendo alusión, al ataque, en inglés, si tanto les gustan los ataques en español, si tanto les gustan sus versiones en español, ¿por qué no hacen memes diciendo, oh, Talonflame usó pájaro osado, ¿y qué es lo que ven las noticias, pájaro osado? ¿de plano les da pena? ¿que no les da pena que les hagan el ridículo? ay muchachos, bueno, en fin, volvamos al combate, ¿ven lo que les dije? es muy bueno ponerle a, a los Crobat, eh, Kid Gorr, ahora que somos un poco más rápidos, podemos, pues, lucirnos, echarles un poco de, un poquito de calor, y luego, Satan, es cierto, ¿por qué Satan? Matón MX, ¿podrías decirnos por qué Satan? ¿Por Mr. Satan, de Dragon Ball? o, oh, He's Satan, I told you, o sea, ¿de qué es Satan? no, es que, lo siento, me acordé de un equipo, de un equipo, de un video de Smosh, que unos amigos lo han de conocer, de un videojuego que se llama Go Simulator, quisiera comprarlo, la verdad, pero pues necesito la consola primero para eso, pero en fin, quitemos el paréntesis, viene, uh, cuando vea a Dinerillo, eh, ching, creo que a este tipo lo recuerdo, y, adivinen qué más usó Braver, Braver, no, no fue redundante, es así, Braver, para, por si preguntan qué es lo que hace Talonflame, pues Braver, y para el colmo, ¿con qué derrotamos a Braver? Pues con Braver, ¿verdad? su mega fercho, jeje, jeje, Braver, jeje, muy bonito, muy bonito colmo, pobrecito, ok, a Volcarona lo han dejado con uno de HP, y aquí se activa su habilidad especial, no le digan a nadie, no, sean chismosos, pero este Volcarona, al menos esta, no tiene su habilidad, Flame Body, tiene la otra habilidad oculta, que creo que es, ¿cómo es en inglés? Ya se me secó el cerebro, pero creo que es encambre en español, eh, no me acuerdo, en inglés, Mug, por fin, se paralizó, lo interesante es que no se paralizó, de un Air Lash, que le utilizó Togekiss, rival, y pues no tuvimos mucha suerte, y bueno, desgraciadamente para ellos, solo les quedaba Goodra, y bueno, pues ya me hacía falta, ganar, ¿no? En la primera me humillaron, en la primera me estuve acercando, tuve un buen final, hasta eso, y aquí, por fin, me tocó ganar, je, 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 ¿verdad, Frecho? ¡Toma! Uff, bueno, Mega Frecho pierde un poquito de HP, y así acaban las peleas, de esta ocasión, amigos, ¿cómo lo vieron? ¿Interesante? Perfecto, una cosa que sí aclaré, en la página de Facebook, es que después de las personas, que hayan participado, en el hashtag, desafío R. Gogeta, también podía aceptar unas cuantas batallas, y las personas que me retaron, en el desafío, si tenían otro equipo, yo con mucho gusto, podía pelear con ellos otra vez, pero, pero yo esperé bastante tiempo, y creo que solamente tuve una pelea, pero, creo que el compañero, tuvo un problema de conexión, ya no supe que pasó con él, pero, bueno, yo estuve con toda la disposición, para pelear con ustedes, no, este, les avisé, y dije, aprovechen esta oportunidad, porque habrá mucho tiempo, de que no podré jugar Pokémon, que aparte, bueno, ustedes saben, uno se motiva, por cierta cosa, que ven en internet, o algo así, y ahorita, para Pokémon Omega Rubí, bueno, Pokémon XY, Alpha Zofiro, y Omega Rubí, pues no he estado muy motivado, así como que, bueno, pues vamos a ver, qué batallas, más que nada, trato de no distraerme tanto, con los videojuegos, he jugado más, Rumble War y Shuffle, la verdad, estoy tratando de preparar, más videos de Shuffle, otros videojuegos, también, no sé si lo vieron, en las redes sociales, yo también soy parte, de la onda de Star Wars, yo también quiero subir, un video, aunque sea de eso, para que vean, de qué se trata, o algo así, también, subir otros gameplay, si ustedes, echan un ojo al canal, de rego gueta, completamente, verán que, no solo tengo Pokémon, es lo que más abunda, pero no es lo que más, este, lo que más, a veces es lo que se ve, bueno, también tengo Metal Slug, y resulta que son los más vistos, un video de Metal Slug regular, tiene lo de, lo de 5 o 10 batallas Pokémon, de las más vistas, bueno, ustedes ya lo sabrán, si lo ven, si le han echado un ojo, al canal, no, y este, que otra, que otra cosa, blablabla, pues sí, los videos seguirán, pero pues ahora sí, que mientras esté en la universidad, van a ser poco a poco, pero no se crean, estos días, no he estado muy activo en Facebook, una de las razones, es porque no sé qué demonios, le pasaba a Google Chrome, que no me dejaba abrir Facebook, no quiero instalar, Facebook, en mi nuevo teléfono, porque sí, me compré un nuevo teléfono, no lo quiero instalar a Facebook, porque lo único, que pasaba, en mi antiguo teléfono, es que Facebook, me hacía coraje, ya saben, con esas tonterías, no, que la nueva actualización, repara la velocidad, de que, ok, ya formate mi teléfono, y yo veo Facebook funcionando, igual de mal, y yo nada más hago corajes, y me dicen, no, pues cómprate una, cómprate un teléfono, este, con, de Mac, no, de Macintosh, de un iPod, digo, sí, 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 un iPhone, ay, perdón, perdón, es que yo con Macintosh, no, no, estoy peleado, no, no, digo, no, eso es tontería, pero, bueno, al menos hablando de smartphone, yo, las computadas son muy buenas, sobre todo para las personas que se dedican a ese tipo de medios, que son, eh, que, creadoras de contenido en YouTube, eso es muy bueno, yo si tuviese que comprarme una para algo así, con ese objetivo, pues yo creo que sí lo haría, ah, y también tratando de conseguir una máquina virtual para instalarle Windows o Linux a la Mac, pero bueno, olviden ese detalle, solo son comentarios extras, para todas las personas que dicen, ¿dónde está R. Gogeta? Pues aquí anda subiendo otro video, y ya saben que yo los contacto a todos ustedes por medio de Twitter, yo siempre trato de escribirles todas las noches, así como que no sé mi opinión o algo que me pasó referente a Pokémon, especialmente a Shuffle, les doy unos consejos o algunas fotos, algunos spoilers, y bueno, ustedes me dirán si les gustan los spoilers o no, pero en fin, manita arriba, compartan este video con sus compañeros, para que esto surja, y bueno, surjan más videos, sugerencias, pueden escribirlas, por supuesto, esas manitas arriba, las quiero ver, las quiero ver, las quiero ver, todas las manos arriba, algo así como si estuvieran reuniendo energía para una Genkidama, para Goku, ¿ok? Bueno, eso nos ayuda mucho, vaya, me sorprenden todas las tonterías que dije en un momento, es que estoy bastante motivado, pero bueno, cuídense mucho, y nos vemos hasta la próxima, gracias a todos los compañeros que participaron, y no se preocupen, que el próximo evento, quizás sea en noviembre, los verdaderos fans, ya sabrán, a qué evento especial, en noviembre, me refiero, muy bien, hasta luego, y mucha suerte, bye.